El Onagadori significa ave honorable traducido del japonés. Es una raza rara de pollos de cola larga. Fue criado en el siglo XVII en la prefectura de Kochi en la isla Sikoku en el sur de Japón y fue reconocido como tesoro natural nacional japonés en el año de 1952. Es uno de los ancestros de la raza alemana Phoenix. De las 17 razas de pollos consideradas tesoros nacionales japoneses es el único que tiene el estatus de especial. La característica principal del Onagadori es su cola excepcionalmente larga que fácilmente puede llegar a superar los 2 metros y se han logrado longitudes de hasta 10 metros. La cola consta de aproximadamente de 16 a 18 plumas que en las condiciones adecuadas nunca se mudan y crecen rápidamente ganando unos 0.7 a 1.3 metros por año. Un dato súper interesante. Tienen crestas individuales. Los ojos son de color marrón rojizo y los lóbulos de las orejas son de color blanco. Las variedades de colores reconocidas de la raza Onagadori son blanco, negro dorado, rojo pecho negro y plata pecho negro. El Onagadori se mantiene con fines ornamentales solamente, es decir, no se consume. A lo largo de los siglos los criadores japoneses se han esforzado mucho en la creación y la perpetuación de la raza y mantienen a sus ejemplares en chozas especiales con perchas muy por encima del suelo donde las colas se mantienen limpias y en buenas condiciones. En el año 2007 el estado de conservación de la raza según se informó a Federación de Conservación de Aves de Corral del Japón estaba en peligro de extinción, muy raro fuera de Japón. Los números en Japón han disminuido desde mediados del siglo XX. Puede haber solo mil aves puras en el mundo y es dudoso que existan especímenes puros en América. Durante los años 1912 a 1926 el Onagadori se convirtió en una raza reconocida oficialmente. Poco después las descripciones de la variedad de peines y colores comenzaron a circular por Europa en respuesta a los primeros especímenes importados. Sin lugar a dudas un animal muy curioso e interesante.